El último sábado Sheila Rojas confirmó lo que se especulaba desde hace algún tiempo. Su relación con el torero Antonio Pavón había llegado a su fin. Según la guerrera, a pesar de los intentos, no lograron superar la crisis. Tenemos razones muy fuertes y nadie más que él y yo sabemos el porqué de la separación. Y el porqué él hoy es sentada diciendo que él y yo ya no estamos juntos. Sheila se pronunció sobre las recientes imágenes, donde aparece una situación comprometedora junto a su compañero Patricio Parodi. De reinar ese tema no quiero hablar mucho, la verdad. Lo único que te puedo decir es que obviamente Antonio y yo sabemos la verdad. Sabemos que no hubo infidelidad y bueno, de hecho no quiero dar mucha explicación de eso. La Leona se esmeró en aclarar que su ruptura con el español no se debió a un tercero, tal como algunos medios han dado a entender. Las especulaciones en realidad se quedan ahí y bueno, yo me quedo tranquila, me quedo con la conciencia y sé cómo realmente fueron las cosas y nada, me quedo con eso nada más. No, no voy a responder sobre las especulaciones en realidad, es un tema para mí cerrado. Está bien Sheila, solamente tú sabes la verdad y nada más.